En este vídeo te enseñaremos cómo configurar la función de Wi-Fi en tu reloj Garmin compatible. Este proceso puede llevarse a cabo utilizando la aplicación de Garmin Connect o Garmin Express. Ten en cuenta que algunos relojes Garmin ofrecen la posibilidad de configurar esta función directamente en el dispositivo. Consulta el manual de usuario para más información. Para configurar la conectividad Wi-Fi usando la aplicación de Garmin Connect, empieza abriendo la aplicación de Garmin Connect en tu smartphone compatible. Seguidamente accede al menú. En un iPhone de Apple pulsa el icono de más en la parte inferior derecha. En un dispositivo Android pulsa las tres líneas en la parte superior izquierda. Para este vídeo usaremos un iPhone de Apple. A continuación, desplázate hacia abajo y pulsa dispositivos Garmin. Ahora pulsa en tu reloj compatible, seguido por General y luego el botón Wi-Fi. Pulsa Añadir red. Tu reloj empezará a buscar redes Wi-Fi cercanas. Selecciona la red a la que quieras conectarte. Si fuera necesario, introduce la contraseña de la red y selecciona Conectar. Ahora tu reloj intentará conectarse a la red. Una vez conectado, verás un mensaje diciendo que tu reloj se ha conectado correctamente a la red Wi-Fi. Ya has configurado la conectividad Wi-Fi usando la aplicación de Garmin Connect. Ahora vamos a añadir conectividad Wi-Fi usando Garmin Express. Empieza conectando tu reloj a tu ordenador usando tu cable de carga USB. Ahora, abre Garmin Express. Haz clic en tu dispositivo y luego haz clic en Herramientas y contenido. Haz clic en la pestaña de Utilidades y luego haz clic en Buscar redes. Ahora tu reloj empezará a buscar redes cercanas. Haz clic en la red a la que te quieras conectar e introduce la contraseña en caso de ser necesario. Tu reloj se conectará a la red. Eso es todo. Ahora ya puedes conectar tu reloj Garmin compatible a una red Wi-Fi usando la aplicación Garmin Connect o Garmin Express. Para obtener más ayuda, por favor, visita support.garmin.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!